No es un pacto oculto, es un pacto explícito, que ayer se vio con toda nitidez y claridad. Cuando Bildu le echa en cara a la señora Chivite, o le pone el precio en la investidura a sus apoyos, y cuando unos días después, como ocurrió ayer, se le entrega a un municipio, como Huarte, al partido de Otegi, al partido de Bildu Batasuna, eso es un pacto explícito. Es decir, ellos decían que era una cuestión puramente simbólica, era un acuerdo puramente simbólico, pero no lo es. Es un acuerdo concreto, es un acuerdo explícito y es un acuerdo que atenta gravemente contra los principios éticos básicos que cualquier demócrata debería compartir en España. Mucho más allá de cualquier ideología, de ser de izquierda, ser de derecha, de centro, medio pensionista, liberal, conservador, socialdemócrata, hay unos valores que compartimos los españoles. Y entre esos valores está que no se pacta y desde luego no se le entrega al poder político a un grupo que considera que el asesinato estuvo justificado.